¡Arranca el nuque! Hemos ganado el primer pick de los checos Bueno, el primer mapa que es pick de los checos en Inferno Este es nuestro pick Como siempre, saludar a los familiares de los jugadores Un saludo para la familia de Johnny La familia de Tute, de Nikon De Maurice Y de Tommy Me encantaría saludar a los familiares de Rafa El entrenador de Feldman Pero es que nunca se han pasado aquí en 85 partidos que llevamos jugados Un saludo a Rafa Está convirtiendo esto en la entradilla Y arranca la ronda de pistolas ¡Morís! ¡Se me golpeó me quedó con la primera! ¡Ganamos la zona de A! Tute haciendo la del lurker ¡Ojo! ¡Ojo el tucán en las alturas! ¡Qué bien! Kluchenhengen, muy seguros 5 contra 3 Muy listo Tute Una pena, no pasa nada 2 contra 2 Cuidado que se nos complica la ronda Este tío con las pistolas nos la lía siempre El niño Cuidado Muy bien Johnny Qué bueno es Johnny con las pipas también Calma, calma, calma Calma, calma Calma Tommy Calma Tommy Eso es Tommy Qué bien está jugando Tommy también 1-0 en el marcador Esta vez sí empezamos ganando Y bueno y con la primera ronda del equipo Pues sorteamos otro pase de la nueva operación Así que Añadimos a las famas que estamos sorteando Añadimos a las famas que estamos sorteando Guapa De las nuevas Y al pase de operación que estábamos sorteando Otro pase de operación más Y para participar en el sorteo Solo tenéis que compartir el directo Y darle a like Compartan y denle like Y ya participan en el directo Muy bien Los checos han forzado Pero hemos jugado muy buen anti-eco 5 contra 2 Qué bien estamos en el nuque ¿Cómo se nota que es nuestro pick? Hemos empezado ya de primeras a morder A ver si os refraga Bien Johnny Muy buena ronda 0-2 en el marcador Ahora es ronda de eco Por parte de los checos Pero checo Que no se nos escape la eco A lo mejor van fuera con una flash Hay uno que se ha pillado un taser A lo mejor se meten tubos Y os recuerdo que para participar en el sorteo Tenéis que compartir el directo Y darle a like Hombre la fama vale 15 buracos Vale 15 euros Es un buen sorteo Y los pases que valen 5 O cuánto eran O 10 No me acuerdo Ojo 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 como ha gritado Tommy Se ha escuchado un Ah De fondo A ver Tommy No por nada Pero ha gritado un poco como una nena Vale En confianza Que sabes que te quiero Tommy Pero Ha sonado un poco a nena 0-3 en el marcador Primera ronda con armas A ver esos Por el char En honor a Tommy Muchas ordenadas Muchas ordenadas A mi me gusta mucho Estar aquí con vosotros Me lo paso bien Yendo al equipo Esos as Esos as por el chat Ojo que este Nos ha rusheado todo main Esta posición es muy buena Este tío Aparte que el tío lo está haciendo bien Esta posición es muy buena Esta ronda complica Luken hace 9 Joder tío Ya nos han quitado a Luken también Ya nos han quitado a Luken también Me cago en la hostia ¿Qué pasa con Sharks? Pero si estaban Lo estaban haciendo muy bien ¿Vosotros sabéis que el entrenador De Sharks Who won existence Que es Koachi Lo tengo yo aquí Amigos Who won existence Es colega El Koachi Es portugués Luken a donde A C9 Dicen Aquí estamos jugando Como al Fantasy Del Counter Strike Estamos Colocándolos Bien Johnny La primera ronda de armas La hemos perdido Pero no pasa nada Va a ser un partido largo Ya lo sabéis La segunda ronda de armas La estamos controlando Inferno Muy bien Inferno fue su pick El primer mapa Y lo ganamos nosotros 16-14 Hasta la penúltima ronda No nos pusimos por delante En el marcador Y en la última Los matamos Uno de los polacos Uno de los checos Este El NBQ Este El NBQ Ahora os cuento Cuidado El NBQ Ha declarado Yo se lo sé Que el 90% Durante el 90% Del partido Íbamos ganando Así que el resultado No sé Qué me ha dicho Yo se debe ser Que el 90% Del tiempo Fuimos ganando Por lo tanto El resultado No muestra La realidad Del inferno Ha dicho eso El NBQ Bueno Realmente No lo ha dicho Pero Me lo he inventado Yo para picar Al entrenador Y a los jugadores Pero no he dicho nada Rafa Solo me ha puesto La IP Solo me ha puesto La IP Ahora le escribo Ahora le escribo Otra vez En plan Rafa Ha dicho Ha dicho El Sundance Kid Que es Que un pelirrojo No le puede ganar En la puta vida Hostia Yo tendría que ser reportero De esto De los eSports Me lo paso bien Montándome La película Ojo el contacto Por fuera Yuri dice ¿Cómo se llama el juego? Se llama Counter Strike Es un juego Que se juega 5 contra 5 Y en el que Siempre gana Existence Yuri Counter Strike Global Global Offensive 5 contra 5 Creo que son 7 mapas diferentes En el que Siempre gana Existence Buenas Miranda Buenas Lo hemos hecho muy bien Rodeando por fuera Otra vez Ojo Ojo Que estamos jugando Estamos jugando perfectos Ahora 1-5 en el marcador Os recuerdo que si ganamos Este mapa Os recuerdo que si ganamos Este mapa Ya somos equipo De Sea Advance Con lo que nos ha costado Estamos a 11 rondas De conseguirlo Que bien lo están haciendo Hoy puede ser un gran día Hoy está siendo un gran día Ojo que lo conseguimos Vamos Johnny Bien Bien Morís A los checos Están Los checos Están calientes Los checos Han pasado De tener el inferno Ganado A verse Con un mapa Perdido Y con Un 1-6 En contra En el segundo mapa En un mapa Que es de CT Encima El AK de Tuti Atrevesa hasta las paredes Como el 1-6 Os recuerdo que seguimos Sorteando No, no lo voy a recordar ahora Lo digo después Después de este mapa Hacemos el sorteo Que ahora lo hacemos Antes de irnos A ver si está el Lembo Por ahí o algo ¿Quién hay por ahí? Buen ataque arriba Uy, lo ha escuchado Tute ¿No? ¿Lo ha escuchado Tute? Sí, sí, sí Lo ha escuchado Sí Qué bien Nos está saliendo todo ahora Ahora justo que han hecho Ellos una agresiva Por fuera de dos tíos Nosotros hemos hecho Una rápida por dentro Incluso la posición De Tute Muy buena Para Todo nos ha favorecido Que cuando Cuando se nos da Se nos da Están volando Johnny ha empezado Mordiendo el nuke Y yo les estoy viendo a todos bien Bueno, que yo cuando soy Cuando yo estoy en el chat Yo estoy dando a la pantalla Los corazones Yo aquí no puedo verlo ¿Vosotros me mandáis corazones? O deditos para arriba No, no Que no Ya no casteo más Que no No voy a castear No, no, no ¿Veis? Fijaos Si perdemos las rondas Es porque estoy enfadado Fijaos Ni aun con esas Las vamos a perder No, no, no Si, si, si No, no ¿Veis? ¿Veis? Ya está Yo me voy No casteo más Que os tenga que pedir esto Que es normal Ya se nos va la buena suerte Porque yo pues Me pongo triste Y se nos va la buena suerte Que yo cuando estoy por el chat Me quema el dedo No me culpéis a mí No me culpéis a mí Culpada los corazones Yo cuando estoy por el chat Me dejo el dedo Mandando corazones Deditos para arriba Caras sonrientes Hasta cara enfadada Y sorprendida La D Todas Las mando por el chat ¿Vosotros me mandáis corazones y movidas o no? Cagaste el mapa No, no, yo no he cagado Yo no he cagado nada Mira, ni cómo, ¿eh? Cómo va Yo no he cagado nada Que os tenga que pedir corazones ¿Eh? Que os tenga que pedir yo corazones 3-7 en el marcador Los corazones tienen la culpa Vamos bien Igualmente Los checos se están encabronando un poco Perdimos 2-1 ahora todo por esto No, no me miréis a mí No me miréis a mí Yo solo sé que os traigo sorteos y risas A ver, chavales El equipo rival también tiene que jugar Ah, no me culpéis a mí Me voy Pues, me voy Nada Nada, no, no, no Me voy Ya está Si no me queréis aquí, me voy Si no me queréis aquí Me voy No sé a dónde me voy, pero me voy Eh, no me he ido No me he ido No me he ido, no me he ido, eh Si la ganas la decimos aquí No me he ido de ningún lado Ya me lo veo yo Que ganamos la eco Y me echéis la culpa a mí Bueno, me voy Me voy, sí Me voy Me voy mejor Me voy No estoy No estoy No estoy No estoy No estoy ¡Suscríbete! 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 ¡Muchísimas gracias por las estrellas! ¡Ya si me dais corazones! ¡Y dos para arriba! ¡Estupendo! Tío, yo quemo el botón de los corazones. Me parece super guay. Parece el periscope. Bueno, 9-6 en el marcador. Yo creo que ha sido un resultado muy bueno para el lado de terroristas. Os recuerdo que seguimos de sorteo. Estamos sorteando dos pases de la nueva operación y las nuevas famas. ¡Ojo este! Y la nueva famas, que es esta. Mili Malwear. Me gusta ponerlo aquí para que veáis lo guapa que está. Aquí ponen todos los mapas, aquí en la derecha. ¡Está chula, eh! Pues estamos sorteando estas famas y dos pases de la nueva operación. Bueno, si ganan la ronda de pistolas, se dan tres pases, va. Cada vez que gano una ronda, existe. En la primera ronda damos un pase. Unas famas y dos pases de la nueva operación, ¿eh? Para participar en el sorteo, compartid el directo y darle like. Y ya participáis. Y cuando acabe el partido, sacamos los ganadores. Vamos para allá con la ronda de pistolas. Una ronda muy tranquila. No hay prisa. Los checos tampoco tienen prisa. Ojo que los checos antes han atacado muy bien en Inferno, ¿eh? Pero yo creo que aquí defendemos mejor que nosotros también que en Inferno. Cuidado con este que se ha colado. Ojo con ese que se ha colado, ¿eh? Hasta el fondo. Ya empezamos con el kit. Ya empezamos con el kit. Ya empezamos con el kit. ¿La vas a firmar? Sí, ya la firmo. Ojo, Maurice, qué sutil. Qué balita, ¿eh? Mira, 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 Maurice. ¡Mira, Maurice! ¡Ay, ay, Dios! ¡Vale, Maurice, papá! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Cocorrucocú, Maurice! 4K. Vaya balitas de Maurice. Y tenía de fulsi y todo, ¿eh? Lo he visto claro, ¿eh? ¡Muchas gracias por esas estrellas! ¡Te creas grandes! ¡Gracias por esas estrellas! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Un go x6 por el chat! ¡Y un más uno por Maurice! ¡A ver si os ánimos al equipo, chavales! ¡Que estamos... ¡Estamos muy bien! ¡Qué pena, eh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué bien lo había hecho Maurice! ¡A ver esos go x6 por el chat! El más uno es que siempre vale. Pues más uno para una ronda. O para un tap. Un one tap. O para decir que sí. Nos vamos a un eco full ahora. Sebastián dice, ¿cuál es el designer? A ver, Sebastián. Designer es diseñador en inglés, Sebastián. Que me ha llamado a mí antes Mufasa. ¿Designer? ¿Cómo que cuál es el designer? ¿Designer? ¿Quién es el diseñador? Se llama Paquito, el diseñador. Sebastián. ¿Querrás decir cuál es el designer? ¿No? ¿Sebastián? ¿Mufa? ¿Cuál es el último mapa, verdad, Sebastián? El designer. No el designer. Pues no lo sé. No lo sé. Que alguien... Que alguien lo diga por el chat. ¿Cuál es el tercer mapa, chavales? Te la debía, Sebastián. Por llamarme Mufa. No, 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 no. No me digáis el tercer mapa. Si no, ver tercer mapa. No, 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 no. ¿Qué tercer mapa, Sebastián, cabrón? Que no, no, no. Acabamos aquí. No quiero saber el tercer mapa. Mira el Gastón. Cállate, Mufa. Mira el Gastón. Gastón, pues tú no entras al sorteo ya. Lembo, apunta al Gastón que no gana. Ese no. El Gastón, nada. Estreino el tercer mapa. ¿Es dos dos? No puede ser dos dos. No me lo creo. Gastón dice, no me importa. Gastón, a mí tampoco me importa. ¿Ahora qué? Buena defensa. Están muy tocados. Bien Johnny aquí. Pero mira este cómo se está colando a lo... No te enojes, crack. No me... Que no me enojo, Gastón. No me enojo. Gastón, no me enojo, pero igualmente no entras en el sorteo, ¿eh? Ahora no... Gastón. Que no, hombre. Tío, yo me lo paso muy bien aquí con vosotros, castellando los... Bueno, ya... Llevaré como tres o cuatro meses ya desde los primeros partidos del equipo y los primeros qualifiers que lo estuve dando desde mi stream. A mí los partidos castellando del equipo, claro, se me hacen muy a menos. Si veo otro partido que no sea del equipo, me duermo en la silla. Pero con los del equipo y con vosotros... Mira que sufrimos, ¿eh? Pero se me hace muy a menos. Me lo paso muy bien. Estoy aquí yo partiendo en la caja. No hemos ganado todavía la primera ronda, ¿no? Todavía no hemos puesto el premio, DCT. ¿A que no ha ganado una ronda? Desempate en pool day. Que yo me lo paso bien. Ahora vosotros... Ahora vosotros no... No me digáis cosas bonitas, ¿eh? Que en verdad... Os lo paséis mejor cuando están aquí el Jack Sparrow y el Beiser. ¿Eh? ¡Toma! ¡Dos menos! ¡Otro más! ¡Morís! ¡Toma, toma! ¡Hostia! La va atravesando también, ¿eh? Que me lo han dicho, ¿eh? Que decís que cuando están ellos aquí... ¡Toma! ¡Hostia! ¡Han fregado el nuque, eh! ¡Se están resbalando! ¡Tres contra dos! ¡Vamos! ¡Toma, atravesando! ¡Lo ha reventado atravesando! ¡Pues ya estaría! ¡Ya estaría! 10-10 en el marcador. Primera ronda en el lado DCT. Ganamos la... El semi-bike. Y añadimos otra operación más... Al sorteo. Así que una famas. Y tres operaciones. Tres pases de la nueva operación. La de la araña. Esta. Sí, os estaba diciendo que a mí me han dicho... Os estaba diciendo que a mí me han dicho... Cuando están aquí el Jack Sparrow y el Beisel... A ellos les decís... Que con ellos os lo paséis mejor. Cabrones, eh. Y luego a mí me decís... Venga, Flippi, en cuando casteas. ¿Eh? Sois unos cabrones. Mira a Johnny como mata. ¿Qué os pensáis? ¿Que no se iba a pillar? Esta no la llevamos a mí. David dice... No serás cirujano con tantas operaciones, Flippi. Me dice el David. Podría ser cirujano. ¿Cirujano, cirujano o David? Te la agarro con la mano. Iván dice... Pues sí, son tan guapos. Dice Iván. ¿Has visto? Iván los reconoce. Te cagaron la mentira esos dos. Dice Fran. Ah, que no es así. A ver, más uno. Escribid más uno por el chat. Si me preferís a mí. A ver. Que quede de constancia. Que lo vean. Que ellos también están aquí. Jack Sparrow, Beisel. ¿Qué dicen los aliens? Mira el Beisel, dice. Esa es mi gente, os quiero. Mira el cabrón del Beisel. En el chat. Esa es mi gente, os quiero, dice. Ahí, Beisel. Pilla más unos, Beisel. Venga. Atragántate con los más unos, Beisel. Ahí está, ahí está. Yo también os quiero, joder. Yo también os quiero. Eso es. Viva el asado, el fernet, la coca. Ay, Berry no. Viva ese no. La empanadilla. Viva vosotros, joder. Pilla ahí, Beisel, Mufasa. Jack Sparrow. También va para ti. Vamos, Maurice. Tío, esto me está pareciendo una locura de partido en cuanto a él, eh. O sea, en cuanto a balas, estamos pidiendo un partidazo también, eh. Sacan las siguen los checos y también nos pegan balas. Las sacamos nosotros y también. 12-10 en el marcador. 12-10 en el marcador, chavales. Ese ha sido el perro. ¿Lo habéis escuchado? Os recuerdo que después de... Después del partido, pues hacemos el... Otra vez, balas y balas. ¡Qué bien está, Maurice! Ese ha puesto el oportunidad que vea su día, eh. Dicho, hoy es tu día, Maurice. Muy bien, Maurice. Os recuerdo que después del partido, sacamos los ganadores de los sorteos. Antes de cerrar, ¿vale? Para que sepáis los que habéis ganado. No aplaudas que despertase al perro. Sí, sí. Agustezado el cabrón. Guti dice, viva la pizza con ananá. Guti, con ananá es con piña. Guti. Guti, no participas en el sorteo. Venga. La pizza con piña, chavales. Guti, no tienes vergüenza ni la conoces. Guti. Team pizza con ananá. Sergio, un saludo. ¿No te gusta la piña en la pizza? ¿No? Mira, 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 mira. Está enfadado el Barry. Está enfadado. ¿Eh? A ver, yo las pizzas no me las como con piña. Mira, mira, el Barry. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde, mira? ¿Dónde? ¿Dónde vas, Barry? ¿Dónde vas? ¿Qué te crees, super hermano? ¿Qué? ¡Llora ahí, checo! ¡Pero checo! ¡Llora ahí! ¡Tien! Está bueno. Está bueno. Está bueno. ¡Vamos allá! ¡El no me letras! ¡Suscríbete! 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 Martín, que el perro ya está despierto nos está dando suerte ¡Ojo, chavales! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, chavales! 15-10 en el marcador ronda de partido ¡Uy! No sabemos qué ha pasado aquí con Tute ¿Por qué no nos ponen las cámaras? Ojo que esta ronda La teníamos Seguimos teniendo a Tommy dentro de A Buena en último A 15-10 en el marcador Después de Chorro mapas que hemos visto aquí Después de aquel qualifier El equipo consigue La plaza para ese advance Y nosotros hemos estado aquí para verlos 2-0 contra los checos Ganamos Hoy sí Los últimos tres partidos de Playoffs han sido 2-0, 2-0 Y 2-0 Ay Dios mío chavales Ay Dios mío que lo hemos conseguido Y que tendremos también aquí en el canal de Existence Todos los partidos de ese advance Contra equipazos también Así que ¿Qué pasa Alien? Recordad si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Para ver más contenido Y seguro que no os habéis dado cuenta De que en la descripción de nuestros vídeos Tenéis el enlace de nuestro Discord Que os dará acceso a la comunidad Gamer Existen Donde nunca jugarás solo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!